creo que es importante en la fotografía del fotoreportaje para contar saber antes conocer lo que está contando y entonces no es solamente conocer que es paco más toda la gente que está alrededor del paco la familia la problemática que es una villa yo a la época empezaba a entender que era una villa que vive adentro porque nació el paco cuando nació todo esto por esto para entender todo esto fue un largo tiempo y cambió también de argentina de con el tiempo me fui a paraguay me fui a brasil porque el paco salió de argentina empezó en la villa como una droga de los pobres y después salió de la villa hasta que llegó a otro país ahora el pago casi todos lugares es una droga importante que están matando un montón de gente nació con la crisis económica se desarrolló con la crisis económica del 2001 no había plata entonces se inventaron esta basura y se vendía a la época para dos pesos ahora costa 50 pesos una 12 y el efecto es muy fuerte y dura pocos segundos y da una dependencia total y fue pero la novedad fue que también los chicos de la villa se podía agarrar 20 pesos 5 pesos y te voy a comprar una 232 de pago y no existía una droga así económica en toda sudamérica y esto fue como el hecho que le permitió desarrollarse en la villa y afuera de la villa cuál es la presencia del estado en este mundo o sea es sólo el abandono y bueno a mí me parece esto no es solamente de argentina es una cosa general en sudamérica que me parece que mucha apariencia y nada de sustancia y del 2001 hasta ahora a mí me pareció que no cambió nada sino peor a veces mucho peor y después te dice los todos dicen no porque hicimos esto es mucha menos pobreza no dime dónde yo creo que son políticos tendría que hacerse un buen recorrido en toda la parte de la villa la pobreza de de buenos aires como de otro ciudad porque me parece que concretamente no se ha hecho nada yo te puedo decir con experiencia porque son 16 años que estoy acá en buenos aires y que recorro latinoamérica entonces no soy acá viajando un mes es un tiempo largo viajando y cambian los gobiernos me parece que de verdad de verdad no cambia nada